Bien, después de la publicidad continuamos en el braserillo, seguimos con el tema de los estibadores. Hemos escuchado la opinión de Antonio González Jerez, de José Luis Gascón, José Manuel Velasco. Bien, yo creo que lo primero que hay que decir es que, al hilo de otro tema que hemos tratado antes, es que cuando España pertenece a la Unión Europea, forma parte de un espacio de libertad, de libertad, seguridad y justicia, y dentro de esa libertad está la libre circulación de trabajadores, que es el origen de todo esto. Y la Unión Europea pone como condición que efectivamente las limitaciones a esa libre circulación de trabajadores, que también utilizan los españoles para irse hasta ahora a Gran Bretaña, que pertenece a la Unión Europea, o a cualquier otro estado, hace que salvo que en determinadas profesiones exija un título determinado en un país miembro, pues la contratación o el ejercicio de una profesión no puede estar limitado, porque exista, como es en el caso de los estibadores, una sociedad de gestión de trabajadores aeroportuarios, a la que tú tengas que pertenecer para poder ser contratado para llevar a cabo ese trabajo. En ese sentido, tenemos una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no es el primer caso ni la primera profesión en que se da esto, yo recuerdo, por ejemplo, los guardias de seguridad, que ya esto se eliminó por el tema de que portaban armas, ya había impedimentos, los agentes de propiedad industrial, entonces la Unión Europea lo que está diciendo es, esta profesión no puede estar limitada a un grupo de personas, tiene que existir libre circulación de trabajadores también en la profesión de la estiba, emití una sentencia solicitando a España que solucionase este problema, sentencia del 2014, ahora estamos a punto de que llegue otra sentencia, otra sentencia que ya finalmente nos va a hacer pagar, lo que se estaba diciendo, 134.000 euros al día si no cumplimos con la libertad de contratación, es decir, con posibilitar que quien quiera trabajar como estibador en España lo pueda hacer, entonces el gobierno lo que presentó el otro día fue una cosa muy razonable, que lo único que hace es reproducir la exigencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y es un decreto para liberalizar la profesión de estibador, un decreto que además tiene un periodo transitorio de tres años, que tampoco el gobierno lo que pretende es cambiar de la noche a la mañana esta profesión, sino dar cumplimiento a lo que la sentencia de la Unión Europea propone a España con la finalidad de no pagar esa multa, esa multa que va a recaer si no sobre el erario público de España, es decir, que vamos a tener que pagar todos los españoles. Y en ese sentido nosotros lo que no entendimos el otro día, y lo he anticipado antes, bueno, por supuesto no entendimos que determinados partidos de la izquierda no apoyasen una norma que nos va a hacer perder dinero público que se podría estar empleando en otras cosas y que lo que hagan sea no apoyar la norma, que nos evita pagar eso y que además lo que sucede es que efectivamente protege una profesión que en realidad es, si se me permite la expresión, un gueto, es decir, al que pertenece solamente un grupo de personas y que siempre ejerce ese mismo grupo de personas. Y de igual forma nos extrañó tremendamente que Ciudadanos no apoyase una cosa tan razonable que dice no se ha pactado, no se ha pactado, pero es que es un real decreto que reproduce la necesidad que la sentencia pide a España. Entonces, tampoco hay mucho que debatir, tampoco hay mucho que discutir, es simplemente dar cumplimiento a la sentencia para no tener que pagar esa multa. Yo creo que es que lo de liberalizar, algunos todavía no lo entienden. Bueno, pues yo creo que tenemos que ser conscientes de que pertenecer a la Unión Europea tiene cosas que nos pueden gustar más o gustar menos, entre ellas lo de liberalizar las profesiones, salvo que haya una restricción por una cuestión de titulación, por una cuestión de ejercicio de esa profesión, que existen esas limitaciones en la libertad de circulación de trabajadores. En un caso como la estiva, eso no tiene sentido. Podemos. Bueno, yo esto lo dividiría en dos partes diferentes, porque por un lado, efectivamente, como tú dices, en el Congreso se ha tirado para atrás la ley, porque no tenéis mayoría. Es cierto que Ciudadanos y Podemos y el PSOE incluso votó en contra. Yo no voy a hablar hoy del PSOE, no apoyo la ley. Es cierto también que no está aquí el Partido Socialista y yo no voy a... No han podido venir, se han puesto malos con tertulio habitual, pero José Luis Gascón amablemente ha venido a... Sí, todo el mundo sabe que es un alto cargo del Partido Socialista. Ha venido a... Sustituir. A ayudar aquí a los... A sustituir. Entonces, por una parte, yo diría dos cosas. Una, me da miedo, de verdad que me da miedo, cuando se habla o se insinúa que hay una aristocracia obrera, por decirlo de alguna manera, me da un poco de miedo ese término, esa sugerencia de esa idea, porque no la hay realmente, y lo que hay que pensar es que lo que hay que hacer es igualar a la alza y no a la baja. Es decir, a mí me parece... Oye, qué bien. Si te parece que termine... Oye, no, no, aquí me andas tú. Si tú me dices que yo me calle, yo me calle. ¿Es que yo me calle? Yo me calle. No, pero claro, es que yo acabo de escuchar a mi compañero de la izquierda, Lascon, estaba hablando, ¿no? Ha comentado que no te parecía justo y tal y cual. Bueno, yo no sé, puedes estar hablando de los estiradores, que por cierto tienen un riesgo tremendo en su propio trabajo, porque lo hay. Y el médico y el militar. Sí, sí, no, 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 todos. Pero, por ejemplo, ahora que hablas de los militares, por ejemplo, es curioso que no hayas hablado de esa cantidad de personas que con 38, 39 años pasan a la reserva y siguen cobrando hasta que se jubilan el dinero, ¿no? No, digo, porque eso sucede. Entonces, hay colectivos, hay colectivos de trabajadores que tienen ese tipo de cosas, pero de ese no has hablado, has hablado de los estiradores. Entonces, yo... ¿Qué es de lo que se ha tratado el programa? Sí, claro. ¿No se trata de otra cosa? Bueno, a los militares... ¿Has puesto ejemplo? Claro. ¿Has puesto ejemplo? ¿Hay un militar que se jubila con 38 años? No, pasan a reserva, él lo sabe perfectamente. Pasan a reserva, sí, sí, claro. ¿Qué sueldo tiene? Que lo sabe él, no. No, no, pero sí, no. Con 38 años. Sí, sí, sí. No, con 38, no. Con 41, 45, 50, con 70, como la policía y demás. No, pero para invertir la pirámide, que era así, y hay que hacerla así. Para invertirla... No nos perdamos. ¿Cómo no me vas a perder? Si te estás metiendo con una cosa... Que yo no me estoy metiendo. Que sí, hombre, mira, que la pirámide era así, que aquí había un montón de mandos, y aquí ningún soldado, y la pirámide ha habido que hacerla así. Para hacerla así, es lo que quieren hacer con la estiva, ponerles el 70% del sueldo, como han hecho con los militares, o un 60%, o algunos no cobran, bajarles el sueldo y mandarlos a casa, para que la pirámide, en vez de ser así, perdón, para que sea así, y no como era así. Pero quitándole un buen sueldo. Pero un buen sueldo. Que no cobran. Quedándose al 60%. José Luis, hay militares. O sea, que no me venga nada a comparar, ni te lo admito. Que hay militares que pasan a la reserva y no cobran. Yo puedo que no cobran nada. No, no, no te lo admito. Es que no te lo admito. Es que no te admito que digas eso. Los militares... ¿Qué moderas, Chema o moderas tú? Los dos. Ah, moderas tú. Los dos. Hacemos el programa entre los dos. Y el otro contexto... Pero es que estaba en el uso de mi palabra. Pero es que tú te has metido con una cosa que para mí... Yo no me he metido con nada. Que yo soy militar. Que ya lo sé. Y tú me has atacado. No, que no. Me has aludido directamente. Y yo te contesto por alusiones. Es un programa de alusiones. Yo creo que se toma el nombre de las cosas por lo personal. Yo estoy hablando de colectivos. Las cosas como son colectivos. Hablo de colectivos. Y lo que me refiero es que hay colectivos que tienen una serie de circunstancias que les permiten, pues, efectivamente, ganar más dinero. Pero lo que yo digo es que, como personas trabajadoras y asalariadas, nosotros lo que tenemos que pensar es en igualarnos al alza, que no igualarnos a la baja. Eso por una parte. Que en el Congreso ha sucedido eso. Afortunadamente ha sucedido eso. También es verdad que el PSOE juega dos barajas. Porque, por una parte, echa para atrás algo a alguien a quien le está sujetando con su abstención. No se nos ha olvidado. Y podemos no jugar dos barajas. Aquí gobierna, Chema, yo contigo me despisto. Porque no sé si moderas o eres partícipe. No, no, también. Es decir, es que me cuesta mucho trabajo pensar que Podemos, que está diciendo clase social, igualdad, etcétera, etcétera, diga que tenemos que cobrar todo lo de los estibadores. Pero, ¿de verdad creéis eso? Lo que yo digo, Chema, si me permites terminar. La política de la gente chica y los estibadores. Oye, me está costando más terminar mi intervención que subir a la derecha. Te lo digo, de verdad. Eso es bueno. No, es que esto es el brasileño. Es el brasileño. Yo lo único que quiero, y de verdad, y no hago alusiones, por supuesto, por favor, me voy a hacer alusiones personales. Hablo en general. Nosotros estamos muy satisfechos de dar el apoyo que hemos dado a este colectivo de trabajadores. Estamos muy satisfechos. Me encanta. Y además pensamos que es fundamental que la gente cobre esa conciencia y que la tenga y que participe, y no solo en el Congreso, sino también en la calle, con la acción social, etcétera, 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 de reclamación, de reactivación un poco de la reivindicación. Muy bien. Me parece genial. Y si así lo has interpretado, te pido excusas. Para nada hemos estado aquí hablando de nada personal. ¿Ciudadanos, perdón? Nada. Carmen, te saltaba. Nada. Hubiera hablado después de... No pasa nada. Bueno, nosotros tenemos claro que hay que cumplir esta sentencia de la Unión Europea y que hay que regular este sector profesional de una manera inmediata. Pero no olvidemos que el Gobierno lo que ha hecho en estos últimos dos años y medio, desde que ha estado vigente, bueno, desde que se dictó esta sentencia, ha sido mirar hacia otro lado. Ahora es cuando venimos con las prisas, ahora es cuando venimos que por decretazo se tiene que regular este sector de estimadores que para muchos era desconocido. Pues bien, una cosa que hizo bien el Gobierno es que el miércoles pasado, creo recordar, convocó una mesa de negociación con los trabajadores, los sindicatos, la patronal. Pero al día siguiente, no hubo acuerdo en una sola tarde, inmediatamente planteó como orden del día dentro del Parlamento, pues precisamente para que se aprobara este decreto. Nosotros tuvimos contacto con el Partido Popular y les dijimos que quedaba todavía una semana de margen para que se pudiera negociar con el consenso de todos y regularlo y cumplir esta sentencia. ¿Esto se hizo así? Pues no. Se miró a otro lado, se presentó ese decreto, no se dio tiempo, no se dio tiempo a esa negociación y de ahí nuestra abstención. Nosotros no hemos votado en contra, nosotros nos hemos abstenido. Con lo cual, la culpa no es de Ciudadanos, Ciudadanos ha tenido una postura coherente, todavía queda margen, apenas queda nada, pero es el Gobierno el que tiene que forzar ese consenso, precisamente porque no está en mayoría absoluta, porque lo que tiene que hacer es dialogar y dialogar con el resto de fuerzas políticas. Y no se tiene que apurar tanto y precisamente poner la pelota en el tejado del partido contrario, precisamente de Ciudadanos, que tenemos 32, que nuestro voto era importante, pero tampoco decisivo, teníamos una abstención y tenía que haber hablado y dialogado. No es una postura que va más allá, ni es mantener un pulso con el Gobierno ni demás, lo que pasa es que tampoco es un cheque en blanco decir que el Partido Popular puede hacer absolutamente todo, a que hay que hablar. Y esa es la razón de nuestra abstención. Ganemos. Usted también apoya a los estibadores. Bueno, a ver. Bueno, en primer lugar, en cuanto a la multa de 134.000 euros al día, lo primero que hay que decir es que, a consecuencia de la sentencia del 2014, la Unión Europea ya nos ha multado. Y nos ha multado por 23 millones de euros, pero nos ha dejado un plazo para que, razonablemente, lleguemos a un acuerdo y regularicemos la situación. Por tanto, este Gobierno, que estuvo en mayoría absoluta cuando conocía la sentencia, pues no hizo nada para esta situación. No hizo nada, pues porque el sector de los puertos es un sector clave para una economía, porque es precisamente por los puertos por donde sale y por donde entra el comercio. Entonces, pues, ¿cuánto tiene que ganar un trabajador? Pues se supone que un trabajador tiene que ganar lo que aporta al país. Entonces, pues, siguiendo ese razonamiento, que es un razonamiento muy capitalista, uno trabaja según el valor, la plusvalía que aporta, pues entonces, lógicamente, un controlador aéreo del que depende que los vuelos sean seguros, o un estibador del que depende que las mercancías entren y salgan con productividad y con seguridad, y España, y hay puertos en España, como el puerto de Valencia, el puerto de pasajes, que son puertos que están a primer nivel internacional, pues entonces eso conlleva un coste y supone un beneficio gordo, una tarta muy gorda a repartir. ¿Quién se tiene que quedar con la tarta? Pues bueno, hay que liberalizar la tarta. Pues ya sabemos todo lo que significa liberalizar en este país. Tenemos casos como la telefonía, o tenemos casos como las eléctricas, lo que ha significado liberalizar. Y lo que significará liberalizar cuando se ponga un mayor coste y un beneficio mayor para las empresas y una pérdida de derechos para los trabajadores. ¿Te aseguro? Pues a las pruebas me remito. La energía eléctrica nunca ha sido más cara que cuando se ha liberalizado el teléfono, el servicio telefónico nunca ha funcionado peor que cuando se liberalizó. Todos conocemos que cuando teníamos un problema con nuestro teléfono y con nuestro servicio, acudíamos a una oficina donde había trabajadores de telefónica que tenían unas condiciones laborales muy buenas, no como los estibadores, claro, eso... Pero muy buenas, pero similares, ¿verdad? Y acudíamos allí y nos atendían y nos solucionaban el problema. Cuando tenemos un problema ahora con nuestro servicio telefónico, pues lo mejor que podemos hacer es suicidarnos o darnos a la bebida, porque la atención al cliente de las compañías son realmente muy malas. Entonces eso es lo que ha supuesto liberalizar en algunos sectores. Y esto es lo que probablemente supondrá en el sector de los puertos, donde las grandes empresas internacionales que están viendo la tarta con ojos y que se quieren llevar parte del pastel. Y eso es lo que está pasando. En cuanto a que los estibadores ganan mucho o ganan poco, bueno, sindicatos, sindicatos hay de todo tipo. No hay sindicatos de inspectores de Hacienda, los futbolistas tienen un sindicato, aunque claro, con lo que están diciendo que gana un estibador, porque yo he leído muchos artículos y los estibadores empezaron ganando 40.000, después 50.000, 60.000 y ahora andan ya por los 100.000 euros de media o 70 o 60. Entonces tal es así que yo creo que Messi era un hombre chaparrito, pero probablemente Cristiano Ronaldo deje el Real Madrid y se haga estibador, porque le va a salir mucho mejor. Entonces yo creo que este es un conflicto en el que nos están explicando lo que ocurre con una de las partes, pero de la otra parte no tenemos los datos para analizar. No sé cuántas entrevistas se ha hecho al colectivo de estibadores, no sé cuántos estibadores salen en televisión a explicar cuál es su nómina y cuál es su situación laboral, por ejemplo, si tienen que trabajar el domingo a las 3 de la mañana, si están plenamente disponibles, si no lo están, si esto está dentro de su nómina, cuál es la situación laboral a donde van a ir abocados, si esto al final termina liberalizado, como nos dicen. Entonces, pues este es un conflicto que a mí me gustaría que realmente nos explicaran y que probablemente no estaría de más que algún estibador saliera en algún sitio y nos explicara cuáles son sus condiciones laborales. Han salido los sindicatos y han salido los... Yo quiero decir una cosa... El trabajo que cuesta, pues no sé, cuando estáis defendiendo que no se tienen cacerguetos o clases, clasistas, a lo largo de la redundancia, este es un sector que es clasista. Yo quiero decir una cosa, que se está hablando solamente de sueldos y es que no es una cuestión de sueldo, es una cuestión de liberalizar la profesión. Es decir, lo que se está defendiendo es que cualquiera pueda ser estibador. Es decir, que cualquier persona pueda ser estibador. Entonces, no defender el real decreto y no defender la sentencia de la Unión Europea significa que estamos protegiendo que determinadas personas, por el hecho de pertenecer a una determinada familia, tengan el privilegio de poder acceder a estas sociedades de gestión de puertos y sean las que lleven a cabo ese trabajo. No estamos hablando de los sueldos, que todo el mundo gane 65.000 euros, 70.000 o lo que ganen los estibadores. Estamos hablando de que todo el mundo pueda ser estibador, de que todo el mundo pueda acceder al trabajo de la estibura, que es lo que no se permite ahora. Eso se llama tráfico de influencia. Y es por lo que nos está sancionando la Unión Europea. Porque no todo el mundo puede acceder a desarrollar ese trabajo. Entonces, un partido que apoya a ese grupo de trabajadores, lo que está defendiendo en realidad no es el sueldo. A mí el sueldo me parece bien. Quiero decir, que todo el mundo gane lo más que pueda. Lo que no voy a defender nunca es que alguien, por el hecho de pertenecer a una familia, pueda acceder a un determinado trabajo y el resto de los ciudadanos, españoles o no españoles, que pertenecen a la Unión Europea, no puedan hacer ese trabajo porque esa profesión es un gueto en nuestro país. Y efectivamente, la sentencia es del 2014, pero el gobierno no actuó en 2014 porque nos dieron un periodo de transición para adaptar nuestra normativa a pesar de que ya nos habían llamado la atención. Y os recuerdo que a final de 2015 se convocaron las elecciones y en 2016 hemos tenido un gobierno en funciones prácticamente todo el año. Un gobierno en funciones que no puede aprobar reales decretos. Y el Real Decreto ha sido una de las primeras cosas, porque tenemos gobierno desde el mes de noviembre, que está haciendo el gobierno. Y es una de las primeras cosas para no tener que pagar una sanción a la Unión Europea, que es de 134.000 euros al día, que se dice pronto, simplemente por el hecho de defender la idea que está defendiendo Podemos, por ejemplo, de que no todo el mundo puede desarrollar la profesión de estibador. No, os habéis abstenido, pero no habéis tenido en cuenta que el Real Decreto, como te he dicho antes, lo único que refleja es lo que solicita la sentencia de la Unión Europea y es la liberalización de la profesión. Nosotros estamos de acuerdo, pero que daba margen de una semana y hace dos meses que no se han negociado... Es que hay cosas que no hay que negociar. Pues el apoyo no se apoya. En política no podemos andar una semana de hablar. La pregunta es, ¿una no negociación para adaptar una normativa o una sentencia puede suponer que el país pague 134.000 euros al día? O sea, ¿es mejor negociar que pagar 134.000 euros al día por un Real Decreto que efectivamente no contiene a margen la adaptación? Había margen precisamente para negociar y no dar lugar a que puedan venir huelgas precisamente de este personal y se deje, por ejemplo, a los puertos... Pero huelgas de este personal que defienden que... Pero si llegas a un consenso con ellos, tú dictas el decreto... Si hay huelga encubierta... Votas a favor, sale y haces efectivamente que convoquen una huelga que todavía no se había celebrado, que la tenían convocada para el 8 y el 9 de marzo, será mejor que en esa semana no convoques durante una tarde solo a esa mesa de negociación y que intentes agotar los plazos y la presentes el jueves. Una cuestión. Querido Fernando del Amo, ¿tú te crees que la justicia europea es tan sumamente injusta de no haber escuchado a las partes implicadas de los estibadores antes de una sentencia? ¿O que los sindicatos de estibadores no han recurrido a la sentencia? ¿O que realmente la justicia europea están locos? Y dicen, ah, no he escuchado a la parte implicada, voy a hacer aquí una sentencia porque me da la gana. Yo solo voy a hacer una conversación conflictual a mi compañero ya de fatigas, José Manuel, que cuando metas en la misma frase, has dicho gobierno en funciones, el concepto gobierno, el concepto funcionar, que eso es un osímulo, te lo digo por... No, es que un gobierno en funciones puede llevar a cabo una determinada medida legislativa y en este caso se denomina así, gobierno en funciones, y en 2016 tuvimos un gobierno en funciones. Sí, que lo más cuadra, cuadra muy poco la pobreza energética y las nóminas privilegiadas, eso cuadra muy poco también. O sea que... No, y luego... A ver, defendelo políticamente. Lo que siempre hemos hablado, de nóminas privilegiadas... Sí, porque... Hay muchas nóminas privilegiadas. No, pero como dice José Manuel, son privilegiadas porque es un coto cerrado. Nada más. El resultado final de esto va a ser empeorar, en primer lugar, empeorar las condiciones de este colectivo, que a lo mejor merecen cobrar menos. Pues nada, pues hagamos con todos los colectivos así, un equipo selecto... No, no, pero si no se trata de cobrar, comparar a los... De cobrar más o menos, si no es... Son las condiciones laborales, las condiciones laborales de este colectivo. ¿El resultado final cuál va a ser? Pues el resultado final... ¿Pero tú crees que este país se puede igualar a 70.000 euros? No, no. En este momento. No, no. No, no. No, 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 no. Secretarios municipales de pueblos pequeños que están en cerca de los 100.000 euros. En este país no se puede igualar ahora mismo por 70.000 euros. Y secretarios de compañías eléctricas, claro. Pero con carrera y todo eso, y han hecho una oposición y tal, ¿no? ¿Y eso qué tiene que haber? Bueno, pues que sigue siendo un gueto. Pero bueno, pero sí, pero solamente... Y ha podido acceder cualquiera a ser secretario mientras haya estudiado una carrera y haya aprobado una oposición y puede acceder a ese puesto de trabajo. Y ha podido acceder libremente. Si me permites terminar, 45.000 euros de salario al año, y el resto son pluses, pero resulta que al final del año son 14 pagas de 7.000. Por una oposición, ¿no? Pero si aquí el problema no es el sueldo, el problema es el acceso a esa profesión. El problema es que estamos hablando de los estibadores, pero que nos parecería que alguien dijese, no, solamente un grupo de gente puede acceder a la profesión de bombero. ¿Por qué? Porque solamente un grupo de gente puede acceder a la profesión de hijos. No, no, es que no se puede limitar, no se puede limitar quién accede a esa profesión. También estamos en un país donde cada uno tiene derecho a ser lo que quiera, y si alguien quiere ser estibador, no tiene por qué nacer hijo de estibador para ser estibador. Eso es lo que estamos diciendo. Eso, eso. Yo creo que si se le va a dejar la universidad para irse de estibador, y yo igual. No, porque lo mío es vocacional, lo mío es vocacional, no. ¿Por qué no montamos aquí un puerto, aquí en el Cajo? Es decir, antes del trasvase, hacemos ahí un puerto de estibadores, y eso sí, claro, que nos pague la Junta, porque si no, claro, él te va a pagar los 65.000 euros. Me parece a mí que pocos empresarios de Castilla-La Mancha pueden. Bueno, cambiamos de tema, señores. Castilla-La Mancha. Le damos la palabra a José Manuel Velasco, Congreso-Partido Popular. María Dolores de Cospedal, repite. Bueno, Congreso-Partido Popular, efectivamente, este fin de semana hemos tenido el Congreso Autonómico del Partido Popular en Castilla-La Mancha, en la línea de normalidad que se produce cuando se produce el Congreso Nacional, en un periodo se producen los autonómicos, y probablemente en breve se producirán los provinciales. Simplemente lo que hemos hecho ha sido, bueno, pues efectivamente celebrar nuestro Congreso, decidir quién queremos que siga al frente, todos los afiliados del Partido Popular en Castilla-La Mancha, es María Dolores de Cospedal, dentro de la normalidad. Lo hemos pasado muy bien, hemos tenido unos días fantásticos en Cuenca, porque ha hecho un sol estupendo en Cuenca. Cuenca es una ciudad preciosa en nuestra región, y bueno, pues yo creo que todo ha salido fenomenal. La pelota, y... No, 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 no. El Congreso del Partido Popular no tenía la pelota. ¿Se acordáis del chiste ese de ahí que viene y que viene nos lo vamos a pasar? Me ha sonado eso. No, 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 no. Bien, sí, claro. Pero quién era el cocodrilo en el Congreso, ¿no? Porque si no había cocodrilo, el chiste ya no funciona, ¿no? El pobre cocodrilo. Tuvimos esa anécdota previa de primaria. Ah, bueno, efectivamente. Nos vemos a publicidad, hay que ver, hay que ver, nos lo vamos a pasar. Volvemos después de la publicidad aquí en el Braserilla. Hasta ahora.